VINCULACIÓN Hola, ¿qué tal? Yo soy Luciano Fernández, soy coordinador de vinculación de la Universidad de La Salle y el Parque de Innovación La Salle, que dedico a la educación desde hace más de 10 años. Vinculación es la posibilidad de tener puentes de entendimiento y de colaboración entre instituciones, entre personas que les permitan lograr tener una oportunidad más fácil. Vinculación es la oportunidad que nos da la vida de poder encontrar en el otro la capacidad de construir. Yo creo que es importante que se conozcan a sí mismos, sepan poder identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus capacidades, sus habilidades. Yo creo que todas las personas tenemos un valor tríceps con una actividad extraordinaria y es importante que a la edad de estudiantes universitarios puedan identificar cuáles son sus fortalezas, magnificarlas y cuáles son soñar, soñar mucho y trabajar en su sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!